¿Quién es Josh Ball? El supuesto novio de Ángela Aguilar La polémica otra vez llega a Ángela Aguilar Y es que parece que una tras otra tras otra Las controversias no dejan a esta cantante Desde que dijo que era argentina Hasta supuestamente que ya no vende boletos Para sus presentaciones Pasando por un video fake Es decir mentira Donde supuestamente se mostraba tal cual Dios la trajo al mundo Y haciendo cosas de mayores O haber presumido que ella era la reina de la música mexicana O porque había una cierta envidia con su prima Majo Aguilar Y por eso Ángela no la había invitado a su gira Ahora bien, otra vez Ángela Aguilar Ha generado polémica en las redes sociales Y es que en el pasado tuvo una relación Donde salió con un chico El cual compartió unas imágenes de ella Que algunos dijeron que él estaba exhibiendo Pero parece que ahora Ángela Aguilar Tras presentarse con trajes de baño Y cada vez más provocativa Incluso cantando música que ya no es de regional Sino electrónica Parece que está cambiando completamente Y se ha filtrado Que todo indicaría que está estrenando un nuevo romance Nada más y nada menos Que con un chico llamado Josh Ball Sí, y es que Aunque se le ha relacionado con varios Como Christian Udall La relación que parece que sí fue real Fue la que tuvo con Guzzi Lau Que le llevaba varios años a Ángela Aguilar Y para muchos No se comportó bien con ella Bueno, Josh Es un jugador de la NFL Nació el 15 de mayo de 1998 En Virginia, Estados Unidos Es por eso que tiene 25 años Y sería 6 años mayor que Ángela Aguilar Y es una celebridad en el campo de fútbol americano Juega en los Dallas Cowboys De la NFL El supuesto rumor de que ambos tienen una relación Lo filtró Chisme No Like Un polémico programa de espectáculos Según ellos Ángela Aguilar Ha decidido ser muy discreta Pero que el chico Se mantiene muy pendiente de la cantante Y que todo el tiempo le da me gusta A las fotos en sus redes sociales Pero ¿Dónde está la polémica? Bueno Porque según el programa En 2018 Josh Quien tenía 20 años Fue acusado por su ex De lastimarle Tanto a ella Como otras personas Diciendo que hubo 11 incidentes En su relación de tan solo 18 meses Según la ex Le metió cachetadas La tiró al suelo La empujó Y por eso incluso la ex Puso una orden de protección Y alejamiento Para poder protegerse de él Muchos tienen dudas Si realmente Ángela Aguilar Es pareja de este hombre Pero según el programa La verdad se descubrió Porque el deportista Visitó a Ángela En la oficina de los Aguilar Esto en Estados Unidos Y es que El jugador Compartió una historia En su Instagram Supuestamente Las oficinas de los Aguilar Aquí donde está la polémica Bueno Pues parece que en los últimos días Ángela Aguilar Se ha visto en controversia Tras controversia Ahora muchos se preguntan Si realmente está saliendo Con este chico Y si está saliendo con él Que podría ser una mala influencia Para ella Además dicen que Si sale con este chico Pareciera que Ángela Aguilar Tiende a tener relaciones Con hombres tóxicos Y por último De cómo con una historia Ya se puede armar Todo un lío Ahora dime ¿Tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye